Te aventuraste también a un rol muy fuerte que es María Félix. Sí, pero María Félix ha sido de los primeros personajes que yo dije, sí, este es para mí. Hubo una frase que dijiste bien bonita sobre las mujeres sonorenses también, que tenían esa combinación como femenina y masculina también, ¿no? Sí, yo lo entendí con María Félix. Tiene esta cosa de decir, yo tengo corazón de hombre. Hablamos como del feminismo, ¿no? Y de decir, ¿es María Félix realmente feminista? De alguna forma se cree con corazón de hombre porque en ese momento era la única forma de destacar. De alguna forma lo masculino está visto como... Poder. Exacto, poder. No quita que las mujeres sonorenses para mí son las más femeninas. Por un lado tienes los pantalones, pero por otro lado no puedes perder el estilo. Entonces ahí hay como una nicotomina entre el carácter masculino y también una cosa con lo femenino que sí. O sea, me parece que las hace mujeres muy únicas.